...de el estado de New Jersey. Españero Juan Ciblerio, síndico del municipio de Guerra. Luis Quintana, vicepresidente del honorable consejo municipal de Numa. Oscar Yen, concejal de Numa. Licenciado César Fortuna, presidente del honorable consejo municipal. José Román López, secretario general de nuestro ayuntamiento. Carlos González, concejal de la ciudad de Numa. Elías Sosa, medidor de nuestro ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Nuestro amigo José Aníbar, viviente comunitario y representante de la comunidad dominicana en el estado de New Jersey. A Maui Bello, quien es funcionario de la FEDO. A los demás integrantes de la comitiva que acompaña el alcalde Cory Brugge. A los honorables reidores y reidoras que nos acompañan. A los funcionarios de nuestro ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Invitados especiales, amigos de la prensa. Buenos días, señoras y señores. El día de hoy es muy importante para nosotros porque estamos recibiendo la visita de una delegación de la ciudad de Numa que por primera vez visita un país de Latinoamérica y precisamente tenía que ser nuestro Santo Domingo Oeste. Hoy es un día muy importante porque estamos teniendo la visita de nuestro mayor Coy Booker y de nuestra comitiva. Y es el primer momento que han viajado a una ciudad como esta. Nuestro ayuntamiento y nuestro municipio se siente regocijado porque en este mes de la patria hemos recibido dos alcaldes de diferentes solares del estado de New Jersey. El primero fue el alcalde, el doctor Alex Blanco, dominicano destacado en la ciudad de Pasey. El primero fue el alcalde, el doctor Alex Blanco, destacado en la ciudad de Pasey. De verdad, nos sentimos muy contentos de que en este mes de la patria hayamos contado con la presencia de dos importantes figuras de la vida política de los Estados Unidos, de manera especial del estado de New Jersey. So, en este mes, nos sentimos muy feliz y agradecidos que hemos recibido estas dos visitas de las personas muy importantes de la ciudad de New Jersey. Eso demuestra una vez más el compromiso que tiene nuestro ayuntamiento y nuestro municipio de Santo Domingo Oeste de seguir fortaleciendo los lazos de colaboración y cooperación con ciudades afines y más aún, que hoy día vivimos en un mundo totalmente globalizado tanto en materia cultural, social, política, pero también social, deportivo. Esta es una manifestación de los compromisos que tenemos como musicales que tendremos a fortalecer los brazos de otras ciudades en temas como la cultura, la cultura y también los deportes. Los honorables regidores y regidoras de nuestro ayuntamiento los funcionarios los funcionarios del ayuntamiento. Los honorables regidores, regidoras, funcionarios del ayuntamiento, y nos sentimos muy contentos en nombre de nuestros municipios por la distinción que tuvo el alcalde de Colin Brooker de aceptar nuestra invitación a la República Dominicana. Y eso lo expresamos porque la visita que realizamos a la ciudad de Nueva el pasado año, el trato hospitalario que nos dieron tanto el alcalde como los concejales y funcionarios de la alcaldía de Nueva, de verdad nos sentimos muy agradecidos y esperamos que así poder reciprocar ese trato que recibimos en esa visita que realizáramos a esa acogedora y progresiva ciudad de Nueva del estado de Nueva. LOS RESULTADOS POSITIVOS DE ESA VISITA YA COMIENZAN A COSECHARSE y hoy con la firma de este convenio de hermanamiento de ambas ciudades, We can see the positive consequences of that sea circuit and the disagreement we can rebound the seas. Podemos decir que esta solicitud que hicimos al honorable Consejo Municipal fue aprobada de manera unánime mediante la resolución número 38-08 del pasado año. Resolución número 28-08 va a ser publicar en los niveles del City Council. Sabemos que con la firma de este convenio traerá resultados positivos tanto para la ciudad de Luján como para el municipio de Santo Domingo Este. We know that with the signing of this agreement, happy consequences will be brought for both seats. Es bueno destacar que por muchos años nuestra sociedad dominicana ha mantenido relaciones comerciales con el hermano país norteamericano y eso demuestra una vez más el compromiso y la fortaleza de las relaciones bilaterales que deben existir entre ambas ciudades. We have had comercial and diplomatic relationships between the United States and our team and our country, so that shows us the strength of our balance with the United States. Además de los beneficios para ambas ciudades, sabemos que esto dejará positivamente la gran cantidad de dominicanos que viven en esa hermosa y acogedora ciudad de Luján, del estado de New Jersey. We know it's a criminal benefit both cities, but also the Dominican people that live there in New York. Hoy queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes y además expresar nuestra satisfacción por el reconocimiento que entregaremos o que entregamos como visitante distinguido y territorio de nuestro municipio Santo Domingo Este al alcalde Colin Booker. Gracias.